Es un día de mucha alegría para quienes componemos esta comunidad regional, ya que hemos logrado dos objetivos que veníamos trabajando hace tiempo. Uno es tener una sede permanente, la cual hemos inaugurado, y quienes hoy hemos desarrollado nuestra primera reunión. Y por otro lado, y la más importante, es lograr la licencia ambiental, que hace un par de años nos comprometimos a trabajar con prioridad en lo que tiene que ver con el desarrollo de vertederos regionales y el paso fundamental para ello era lograr una licencia ambiental. Hoy vino el Secretario de Ambiente, Javier Brich, a tenernos la resolución 416, un lindo número para jugarlo, de lo que es la resolución, que eso sí hoy nos habilita a desarrollar los vertederos regionales. Así que creo que el trabajo mancomunado dio frutos y hoy estamos muy contentos de poder recibir esta resolución y estamos de alguna manera celebrando. Por supuesto que esto es el comienzo, porque ahora viene el desarrollo de la infraestructura, pero sin esto, así no hubiesen dado los recursos, nunca lo hubiésemos podido avanzar. Los medios que venimos siguiendo esto desde hace mucho tiempo, desde que comenzó, sabemos del esfuerzo que se hizo. Y algo que usted me decía, y lo reitero cada vez que hablamos, si era para juntarse a tomar café, no. Si era para trabajar, sí. Yo creo que fue un cambio, hubo dos cambios, que era dejar de hacer competencias gastronómicas, como dice mi amigo Juan Manuel, para decidir en realidad armar una agenda de trabajo. Y lo otro era financiarla, porque las comunidades no tenían recursos. Cuando decidimos el 100%, poner el 0,3 por mil de la coparticipación, eso nos permitió empezar a tener recursos para contratar un consultor, un estudio hidrológico de las tierras que compramos. Y bueno, también acá el ministro Massey, el gobernador Schiaretti y el gobierno de Coro, jugaron un papel muy importante a la hora de ayudarnos a la compra de terrenos también. Así que esa suma de voluntades de los colegas, del gobierno de la provincia, de los legisladores, hoy permitió que hoy tengamos esa licencia ambiental tan anhelada. Javier Britsch, secretario provincial de Ambiente, destacó el trabajo realizado por la comunidad regional, que permitió llegar a la obtención de la licencia ambiental. Sí, estamos muy felices. Realmente, junto con toda la comunidad regional, después de muchos años de trabajo, de acuerdos, de búsqueda de consenso, de definiciones políticas, de compromisos políticos, hemos llegado a buen puerto con la entrega de una licencia, que de alguna manera sintetiza todo ese trabajo, una licencia ambiental para el sistema de gestión integral de los residuos sólidos urbanos de todo el departamento. Acá es importante destacar justamente esto, está todo el departamento contemplado con sus 27 localidades. Y esto habla de una forma de trabajo que tiene el departamento Unión, que a nosotros es muy grata, porque trabajar con la comunidad regional, generando escala para el tratamiento, generando conciencia, educación ambiental, procesamientos que son comparables en cada una de las localidades, esa situación hace que el procesamiento de la basura, de los residuos sólidos urbanos, de todo el departamento, pueda llegar a ser todo lo correcto que debe ser. Y eso es lo que representa la licencia ambiental también. Técnicamente, la propuesta que hizo el departamento es apropiada, es correcta, lo hemos estado evaluando, y hoy tenemos un sistema con tres estaciones de transferencia y dos sitios de disposición final que nos van a permitir darle un correcto tratamiento a todos los residuos sólidos urbanos del departamento. Hubo que cumplimentar con un montón de requisitos y una serie de cosas después de aquella firma en Ideasabal que hacía alusión en 2017. Digo, fue muy arduo el trabajo, me parece. Sí, sí, hay que reconocer que la comunidad regional con la conducción de su presidente Lito de Vilacua han hecho un trabajo muy intenso y sobre todo con grandes consensos, que es lo más importante. La compra de los terrenos, la búsqueda justamente de cuáles son los actores sociales y cuál es la opinión acerca de la disposición, de la transferencia, la logística, ver acerca de cuál es el punto óptimo para los costos de flete. Bueno, todas esas cuestiones que han sido evaluadas técnicamente por la Secretaría, previamente para hacer propuestas, fueron trabajadas con nuestro asesoramiento, con el consultor ambiental, con los equipos técnicos de las distintas autoridades locales. Así que yo creo que hemos hecho un trabajo en donde no quiero mencionar a ninguno en particular por temor a olvidarme de alguno. Creo que todos los actores sociales han hecho un muy buen trabajo y hoy estamos de festejo.